Cuatro minutos para llegar a la playa Lo inmediata que subo la cadera de mi casa Y como dice la canción, en el último minuto Llegaste tú, como un regalo Veinte minutos, perdón mi perro Desenredando y ver Por los tres minutos que me quedan solo A mirarme en el espejo Y uno inmediato a creerme Que me pegan ahí enfrente Y yo no creía que esto podía suceder Pues tu valla, no queda más Y ahora el último minuto Y ahora el último minuto Me tengo este caramelo Con sabor a mente y cielo El tiempo oro Dicen unos creen los otros Yo no lo creo Solo cuento los minutos Desde que te espero Cinco son hasta que me echen Tu mirada, mi mirada Y cuatro más hasta la ronda Y ahora el tiempo Y antes solo dos minutos Y antes solo dos minutos Tú te permita Desprender sin enamorarse Y aunque no lo puedes Y en el último minuto Y en el último minuto Y en el último minuto Que yo no creía que esto podía suceder Y en el último minuto Por tu valla, por tu calla Y en el último minuto Y en el último minuto Y en el último minuto Me llegó este caramelo Con sabor a mente y cielo Y digo que Que yo no creía que esto podía suceder Por tu valla No pidas más Y en el último minuto Y en el último minuto Me llegó este caramelo Con sabor a mente y cielo ¡Suscríbete al canal!